Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi, cuando no esté junto a ti, y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré, si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, te recordaré, si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí ¡Gracias!